Este programa que estamos presentando el día de hoy de Todos Somos Chihuahua contra el Frío es un programa que hace más o menos tres semanas me pidió la Presidenta implementar a la brevedad posible y bueno pues el día de hoy esta mañana estamos cumpliendo sus instrucciones y estamos ya dando inicio al programa. Hemos puesto el mejor de nuestros esfuerzos en que el programa Todos Somos Chihuahua vaya creciendo y con él vayamos cumpliendo a las y los chihuahuenses. Pero algo que hoy me emociona es la noticia de que además de las acciones del gobierno que estamos nosotros tomando las escuelas privadas de nuestro municipio le entran al reto y se incluyen precisamente en esta temporada invernal con el programa de responsabilidad social a través del DIF municipal. Se espera tengamos más de 50 frentes fríos a lo largo de esta temporada invernal y que de manera abrupta estaremos observando poco a poco el cambio de clima y el frío y por ello y cumpliendo de nueva cuenta las instrucciones de la Presidenta Municipal Maru Campos queremos apoyar a las colonias de la ciudad que más resienten el frío de manera principal a los 57 polígonos de pobreza de las más de 100 colonias de nuestro municipio y por ello es muy importante haber puesto en marcha este programa Todos Somos Chihuahua contra el Frío para apoyar a quienes menos tienen y más nos necesitan.